¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En este momento me encuentro al lado del candidato a presidente municipal Isaac Hanex, en la región 92. ¿Qué tal candidato? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Como siempre un gusto y un placer platicar con Cancún Channel. Candidato, hoy se conmemora el Día de las Madres. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, realmente felicidades a todas las mamás de Cancún, a todas las mamás de Benito Juárez. Tenemos nosotros, los que estamos en el servicio público, una deuda pendiente. Sobre todo desde el 2016, que tenemos la alerta de género aquí en nuestro municipio. Y hay un compromiso muy grande de este partido, Fuerza por México, el Partido Rosa, de cambiar las cosas. En mi gobierno sí sabremos cómo defender a las mujeres, sabremos cómo apoyar a las mamás solteras. Y las políticas públicas serán enfocadas en esa dirección. ¿Cómo celebró o celebrará Isaac a su mamá este día? Ya tuve la oportunidad de pasar un par de horas con ella, de comer, de platicar, de convivir. La verdad es que soy muy afortunado el que todavía me viva y en ese sentido, pues aprovechar al máximo. Hace un momento mencionó lo de las madres trabajadoras. ¿En su gobierno habrá apoyo a las madres trabajadoras? Sí, sobre todo los programas como es el crédito a la palabra de la mujer, para que puedan desde su casa o desde cualquier local emprender un negocio. Es importante que nosotros reactivemos la economía, pero de la misma manera también apoyemos a este sector que desafortunadamente ha sido muy golpeado, sobre todo por el COVID-19 desde el año pasado. Hoy inicia la cuarta semana de campaña. ¿Cuál es el balance que tienen? Muy contentos, muy felices, muy motivados. Estamos viendo una gran alegría por parte de la gente cuando le platicamos del proyecto. Ven que sí se puede hacer un cambio en esta ciudad. Ya no quieren lo mismo, ya no quieren ni con un partido con historia, ni con esta administración que nos dejó muy mal. Y ven en este proyecto Fuerza por México un verdadero cambio para poder recuperar la paz y la prosperidad de nuestra ciudad. ¿Hay confianza ciudadana en un cambio verdadero? ¿Se multiplica el aula rosa? Sí, la verdad que es padrísimo en todos los sectores. Hemos hecho una campaña muy diferente en donde participan todos y cada uno de los diferentes grupos representativos. Y eso nos alegra mucho porque esto no es simplemente de un sector social o de un sector económico. Todo Cancún quiere un cambio. ¿Algo más que quisiera agregar? Agradecer el espacio con ustedes, mandarles un fuerte abrazo a todas las mamás y decirles que vamos a trabajar muy fuerte en nuestro próximo gobierno para que se sientan seguras aquí en Benito Juárez. Muchas gracias, candidato. Gracias. Gracias. Amigos de Cancún Channel, estas fueron las palabras del candidato presidente principal de Benito Juárez, Isaac Hánex. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contrapuntanoticias.com Para Cancún Channel y Contrapuntanoticias, Miguel Luna.